Mañana con 25 minutos avanzamos junto a ustedes, cambiamos de tema y de tono también porque desde Matinal Nuestra Casa, desde el equipo de Canal 9 Bio Bio Televisión queremos enviarles nuestras más sinceras condolencias a la familia de Rodrigo Piracés director de Extensión y de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción un destacado artista visual de la región del Bio Bio quien lamentablemente falleció este lunes tras una larga y valiente lucha contra el cáncer así lo comunicó su esposa Nidia Smith por medio de sus redes sociales donde expresó su amor eterno por su marido Rodrigo Piracés nació en Santiago en 1968 y se radicó en la región del Bio Bio desde el año 2006 cuando inició su labor como docente en la Universidad de Concepción desde el año 2018 se desempeñaba como director de Extensión y de la Pinacoteca de la misma Casa de Estudios donde impulsó numerosos proyectos culturales y artísticos y que en varias oportunidades también estuvo en Matinal Nuestra Casa su trayectoria como artista visual es vasta y reconocida tanto a nivel nacional como internacional más de 20 exposiciones individuales y 12 premios y distinciones en su disciplina su obra se caracteriza por la exploración de diversos soportes técnicas y lenguajes desde la escultura hasta la instalación pasando por el dibujo, la pintura y el collage y de hecho en abril del año pasado el programa Pastel de Zanahorias conducido por Edith Venegas como vemos ahí en pantalla tuvo la oportunidad de conversar con Rodrigo Piracés acerca de Verso Objetos uno de sus últimos trabajos donde destacaba objetos cotidianos se entrelazaba también con la poesía porque también desarrolló esta forma de arte que es el poema bueno y ahí vemos parte de lo que fue esa conversación una de las últimas entrevistas así bastante extendidas además que tuvo aquí en Canal 9 de Bío Bío Televisión sí bueno además como decías tú, escritor, poeta, fue amante de la vida y el arte hasta el último minuto su partida deja un vacío irreparable en el ámbito cultural y académico pero también un legado invaluable para sus generaciones presentes y futuras quienes quieran acompañar a su familia en este difícil momento podrán acompañar su resto en la iglesia San Agustín ubicada en Castellón 254 en Concepción a partir de las 9.30 de la mañana del día de hoy un abrazo gigante por supuesto para su familia, para sus colegas, para sus amigos, para la Pinacondeca porque claro hay una persona que obviamente parte, que nos deja después de una lucha fuerte contra el cáncer pero que con ese legado, con esa cercanía también, las oportunidades que estuvo aquí con nosotros muy cercano, muy afable, muy afín también por entregar esa cultura con entregar esa mirada también a todos los sectores de nuestra sociedad sin importar la condición económica que muchas veces va asociada a ciertos tipos de arte así que eso se agradece y justamente estamos viviendo la escuela de verano de la Universidad de Concepción por estos días así que también aprovechamos de enviarle un gran abrazo a todo el equipo de la Pinacoteca de la Dirección de Extensión justamente de la Universidad de Concepción que sabemos van a extrañar muchísimo a Rodrigo Piracés sí sí